Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Hoy estoy de vuelta con todos ustedes para celebrar un logro increíble, 500 suscriptores. En este segundo especial responderemos a las preguntas del vídeo anterior y haremos un laboratorio práctico para replicar la infraestructura de red de Movistar. Pero antes de empezar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like, compartir el contenido y activar la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. ¿Qué tal si iniciamos este vídeo siguiendo la pista del vídeo anterior? Para ello, tenemos que entrar en la configuración avanzada del router e ir a la sección Interfaz 1. Como pueden ver, 192.168.144.1 es la pasarela o gateway de la interfaz IP2. que es una interfaz cliente PPPOE enlazada a otra interfaz virtual con ID6. En una conexión PPPOE, la pasarela de la interfaz cliente es el servidor PPPOE, y ambas se comunican a través de un túnel establecido sobre la conexión Ethernet. Dicho de otra forma, PPPOE requiere conectividad de capa 2, enlace de datos, lo cual significa que su router y el de la central tienen que estar directamente conectados. Esta es la respuesta a una de las preguntas. Pero hay otra pregunta, quizá aún más interesante que la primera. ¿Por qué funciona Internet si ambas direcciones IP no son del mismo rango? La razón por la que la dirección IP del cliente puede ser de un rango diferente o incluso pública, es porque la comunicación entre cliente y servidor se realiza a nivel de capa 2, utilizando direcciones MAC y tramas Ethernet para encapsular las tramas PPPOE. En una conexión PPPOE, la información de nivel de red, como las direcciones IP, se encapsula dentro de tramas Ethernet, para ser transportada a través de la red local. Esto significa que aunque a nivel de red, capa 3, las direcciones IP pueden ser de diferentes rangos, a nivel de enlace de datos, capa 2, la comunicación se realiza mediante direcciones MAC y tramas Ethernet. Por lo tanto, la dirección IP del cliente en la interfaz WAN, no tiene que pertenecer al mismo rango que la dirección IP del servidor PPPOE, ya que la capa de enlace de datos se encarga de la comunicación directa entre los dispositivos y la información de nivel de red se encapsula y se transmite, a través de esa comunicación a nivel de capa 2. Después de la teoría, es hora de configurar un servidor PPPOE con VLAN, como el de Movistar en un router MicroTik. Para que el vídeo sea breve y fácil de editar, cada paso irá acompañado de una diapositiva donde podrá leer a su ritmo cómo se hace. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.